... Vamos a hablar de la estructura de un equipo de mediación. ¿Cómo se realiza todo esto? Pues este equipo se reúne como mínimo una vez por semana en horas de patio y durante varios viernes, primero para formarse y segundo para crear proyectos. Es bueno combinarlo con teatro, combinarlo con grabaciones audiovisuales, contar pequeñas historias de mediación. Esto es muy interesante de cara a que el alumnado se motive y aunque no vayan a ser mediadores acudan a esa formación. Bien, es importante que ese coordinador de mediación, ese profesorado y esas madres y padres motiven al alumnado y motiven al resto de su colectivo, tanto al profesorado como a las madres y padres que no están por la labor. Es bueno que madres y padres que se quejan de que no saben cómo trabajar con sus hijos acudan a esas escuelas de padres que realizamos continuamente en los centros. El alumnado mediador es una figura importante y ha de ser el protagonista en los centros. El hecho de educar también a las fuerzas de orden público evitaría sucesos como los que ocurrieron en el Luis Vives hace unos años, los cuales hubo un enfrentamiento entre la fuerza de orden público y el alumnado y el profesorado. Esto se evitaría, como lo estamos evitando, formando a la fuerza de orden público y además obteniendo una gran colaboración con la policía, que ya tiene policías mediadores, se están formando con nosotros y además tienen sus propias estructuras para formarse. Están haciendo incluso tesis doctorales sobre el tema algunos policías. También la presencia de asesores externos. Un mediador educativo no abarca todo. Puede haber padres que están separándose y necesitan un mediador familiar. O haber problemas de juicio y necesitar un abogado mediador penal. Todo esto hace que nosotros necesitemos a veces echar mano de asesores externos. Los conflictos tratados se guardan en una carpeta porque hay que hacer un contrato en el cual firman los mediadores y las personas en conflicto y ha de guardarse bajo llave y con estricta confidencialidad. Porque lo más importante cuando se hace una mediación es guardar el principio de confidencialidad. Yo siempre digo que ni bajo el agua me sacarán una sola palabra que no deba decir sobre un conflicto que acabo de resolver.